Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este pequeño consejo, cortísimo consejo por supuesto, vamos a ver un poco de niveles. Vamos a hablar de niveles. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, vamos a utilizar Gimp, pero en realidad se puede también hacer en crita sin ningún problema. Así que, pues nada, no se corte usted, por lo que yo le voy a mostrar puede hacerse exactamente en cualquiera de su programa, en su programa de edición de imágenes favorito. Mayormente yo sé escrita o en mi caso pues que también utilizo Gimp. Pero pues puede ser uno u otro. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver, vamos a seleccionar, ok, digamos este, mire qué maravilla. Este es una fotografía muy vieja tomada con un teléfono bastante malo, pero lo que interesa en realidad es de lo que le voy a hablar. Vamos a ir a colores y vamos a buscar niveles. ¿Sí? Estos niveles son los que usted puede modificar. Usted puede hacer, modificar la parte, los oscuros, puede modificar por supuesto los claros y los medios tonos. ¿Sí? Que pueden ir por supuesto hacia la parte más oscura o hacia la parte más clara. Vea usted. Entonces, como usted se da cuenta, mejora notablemente la calidad de la imagen. Esto mayormente es para las imágenes tanto fotografiadas como escaneadas, pero también por supuesto se puede trabajar una ilustración propia que usted haya decidido hacer en un momento determinado. Ahora, la cuestión no termina acá. En realidad, lo importante ahora es, digamos que esto, usted va a estar editando constantemente un tipo de fotografías, siempre con la misma luz, siempre con la misma cámara, siempre en un lugar similar, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que usted va a tener que estar modificando los niveles constantemente y por consiguiente, probablemente usted vaya a necesitar mantener un archivo. ¿Sí? Mantener un archivo que va a tener los niveles perfectos para ese tipo de trabajo que usted está haciendo. Repito, imagínemos que usted está trabajando constantemente en ilustraciones con acrílico, pero obviamente le interesa escanear sus respectivos trabajos y por consiguiente, pues lo hace desde su escáner casero. Pero el escáner casero a veces pone demasiado claros los colores. Entonces, en lugar de acrílico parecería pastel. Viene usted y modifica los niveles. Ok. Pero significa que va a tener que estarlo haciendo constantemente. En lugar de memorizar, digamos, muy bien, para el negro tengo 15, para los medios tonos tengo 1.40 y para los blancos tengo 255, 225, perdón. No lo memorice, simplemente expórtelo. ¿Sí? Si usted se da cuenta ya tengo un par de exportados acá. Entonces, vamos a ponerle a esto test. Fácil. Ok. Aceptar. Muy bien. Descartemos estos cambios y como parte final, vamos de nuevo. Y digamos que me interesa aplicar exactamente los mismos niveles. Tengo más que venir a colores, niveles y buscar importar ajustes desde un archivo. El nuestro se llama test. Voy a abrir. Y mire usted. Inmediatamente me trae 15 en los oscuros, 1.4 en los medios, 225 en los claros. ¿Sí? Obviamente, este no es el caso para este, ¿no? Pero lo que le quería nada más mostrar es que se puede hacer desde GIMP y es exactamente la misma historia desde Krita. Espero que esto les haya servido para el manejo de sus imágenes respectivas, sus imágenes digitales. Y pues nada, recuerde pues que se puede suscribir al canal Aguatemala Chávez. También me puede seguir en el blog Diseño Libre. Esto es Aguatemala2, 12numeros.blogspot.com Igualmente, si me quiere seguir en las redes sociales, pues las descripciones están, las direcciones, perdón, están en la descripción del video. Y también está mi cuenta de Patreon en caso de que usted, pues, me quiera colaborar económicamente y hacer que este canal, pues, se vuelva todavía más grande. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.